En Lima la agrupación musical, el terreno de Yacomego impone su estilo rock fusión, que no solo hace bailar, sino también busca revalorizar la cultura popular de la zona norte de la capital. Mi nombre es Edgar Flores Mego y yo soy bueno el cantante del grupo, también la primera guitarra y compositor de las letras del disco. Rojas de Pinoza Brian, según la guitarra. Bernabé Vidal y soy el tecladista del grupo. Tocamos rock, tocamos rock y decidimos ingresar al grupo con un poco de rock fusión, para mostrar lo que es el país mismo, una mezcla de culturas y sonidos así maravillosos. Yo soy Fernia Wincopa Mego, yo soy bajista del grupo y el concepto básicamente es la representación del comeño. Nosotros pensamos que Yacomego representa no solamente el comeño que vino en los años 50 a forjarse acá un terreno, sino también representa a toda la gente pujante de hoy en día. Y ahora estamos creciendo, yendo de tocadas en tocadas, agarrando más cancha, conociendo más a la gente. La gente baila, se conecta mucho con nuestra música, y en esas vueltas, en esas uniones que se hacen, yo veo que liberan mucha energía y lo que reafirman mucho es su peronidad, porque con nosotros tienen que bailar chicha, cumbia, rock, salsa y carnaval. Yo estudié administración, y quería terminar de estudiar administración y poner una escuela de música, si se podía con el mismo grupo poner una casa cultural, donde los chicos aprenden todo lo que es el Perú, fusión, rock. Con mi trabajo está un poco dedicado a la música, también trabajo en un instituto que se dedica a la música, entonces no está tan vinculado. Bueno, en mi caso yo soy comunicador social, no soy egresado de San Marcos, ahorita trabajo también en el grupo Chaski, desarrollo lo que es el cine alternativo, y con todo el trabajo, porque yo también viajo en muchas provincias, a Puna, a Cusco, también es muy productivo para mí, porque yo viajo a estas zonas y veo la sensibilidad de las comunidades campesinas, por ejemplo, entonces cuando yo llego acá a Lima, llego con otra visión, veo la urbe popular, sus sonidos, sus misturas, sus sensaciones, sus pensamientos, entonces con todo este magnum del trabajo, y también con lo que estamos haciendo acá con el terreno, se intenta hacer un estilo muy particular, más que todo muy sincero, muy sincero y muy conectado con nuestra gente. Existen acá eventos muy importantes en Coma, como es el Fitei Calpiai, que nosotros vamos de manera desinteresada para apoyar estas movidas, así como hemos apoyado otras movidas también, que han sido en la quinta temporada de Ecuador, que fue en el Coyique, con un festival bastante pequeño, pero con mucho futuro, y yo creo que en un futuro el grupo se va a volver una empresa cultural, porque nosotros no solamente somos un grupo de música, porque dictamos talleres a niños también, en Puente Piedra hemos dictado muchos talleres educativos con el componente musical, entonces yo creo que el grupo no solamente somos seis integrantes que hacemos música, sino que somos ante todo gestores culturales. Una de las ideas principales del grupo es de reivindicar a la gente con velleno, que con nuestra música ellos están orgullosos, ellos puedan bailar y mirarse a sí mismos, no necesariamente mirar a la gente de afuera. Y en el grupo como que hemos ido forjando y formando estas nuevas ideas, de hacer un rock, una música fusión que tenga llegada al público, además que sea bailable, pero en última instancia que siempre tenga un contenido y refleje los valores necesarios para hacer mejor la calidad de vida de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!